Infinitamente a ellos dos, siempre me olvido de saludar a la gente que me ayuda en la mesa de presentación de libros. En el caso de David, viene volando desde Estados Unidos, llegó a Buenos Aires, de acá tuvo que ir al sur, del sur a otro lado, vino para acá, mañana se va y apenas pudimos agarrarlo a esta hora. Lo mismo, Ricardo, que por mail estuvimos dando, arreglando toda esta mesa y a veces no la pudimos terminar de arreglar y ahora sentados ahí tratamos de ver cómo coordinábamos esto. Ellos dos, de manera desinteresada y muy amistosa, me han ayudado a tener esta grata reunión que yo tengo con ustedes y que les agradezco verdaderamente de todo corazón. Ahora, si el que quiera decir algo, si les parece, si no, nos levantamos y nos vamos a tomar un café, no hay problema. ¿Nadie quiere decir nada? Sí, yo quiero decir que realmente estoy redescubriendo todo su trabajo. Cuando lo leí la primera vez, me impresionó de una manera. Y como le pasó, como a vos te pasó, como a vos te pasó, como a vos te hizo, a mí me pasa como lectora. Las vuelvo a leer y me doy cuenta de un montón de cosas que también viví en esta época, que también sentí, ¿no es cierto?, y padecí en determinadas épocas y demás. Y entonces es como que me estoy apropiando de toda esa historia. Claro, el problema mío que yo tengo con ese tipo de literatura es que de pronto yo mismo a veces me asombro de ver fragmentos o capítulos en los que yo mismo me doy cuenta, digo, qué loco, qué enfermo que debí haber estado para haber escrito estas cosas, ¿no? Es decir, y al paso del tiempo uno piensa, si yo no hubiera escrito estas cosas, yo no hubiera sabido que estuve tan enfermo en alguna época. Y yo ahora al ver eso, digamos, no ya como libros personales, sino como una cosa ahí escrita, hay veces que digo, ¿qué estado de ánimo tan especial que debí tener para poder elaborar, crear determinado capítulo, determinado tipo de novela? Resultar todo lo que era... Claro, pero de pronto hay cosas que me parecen muy enfermas, ¿no? Por ejemplo, yo hay un libro que me di cuenta que representaba mucho mi enfermedad, que se llama Striptease, y que cuando salió en su momento, se vendió de inmediato y el editor quiso hacer otra reedición. Y yo inmediatamente me había dado cuenta que era un libro espantoso. Entonces le dije, no, no lo quise, no lo redité nunca más, nunca más. Y entonces de pronto aparece gente así, tengo que pensar que es un tan enfermo como yo, pienso. Apareció un periodista de Bahía Blanca, ¿no? Diego Kenis, y escritor también. Y entonces nos conocimos a través de internet y me empezó a reflotar ese libro. Y empezó a hablar cosas que de pronto uno se las cree, ¿no? Porque si a uno le habla bien, uno está contento. Y entonces me llenó la cabeza, me llenó la cabeza, me llenó aquí. Y después, ayudado por este señor que tengo a mi derecha, que también ese libro lo destacó mucho, ¿no? Le dio mucha importancia. Y bueno, ese libro se reedita, pero desde mi punto de vista, con mucho temor. Es decir, es un libro que yo no me animo a releer. Sé más o menos la historia, sé cosas que hay ahí muy pasadas de rosca, pero que no me animo todavía a aceptar aún, aún literariamente. Porque uno puede también no ser tan exagerado y decir, bueno, una cosa es la literatura y otra cosa es lo personal. Sí, no, pero ahí es cuando se me cruzan los cables a mí, la cosa testimonial. A mí, cuando, por ejemplo, me dicen de las tumbas, sí, porque la tumba es un libro testimonial, es un documento, me da un poco, me cae mal, me cae, porque yo lo escribí como ficción. Yo quise hacer una novela, por ejemplo, yo había leído a un escritor que a mí, una novela que me fascinó, que creo que es una de las mejores novelas que leí en mi vida, que es de Ítalo Calvino, su primera novela que se llama El sendero de los nidos de arañas. Y es una novela bellísima, porque es un chico en la guerra. Y entonces, a mí me gustó muchísimo y yo dije, pucha, yo puedo hacer una cosa así también. Es decir, utilizar a un chico en un determinado ámbito. Después leí otro libro también de un escritor llamado Álvaro Yunque, un viejo escritor del Partido Comunista, que tenía un libro muy bueno, muy simple, que se llamó Barcos de Papel. Y era un libro de chicos, de infancia, de los chicos en la calle. Es decir, estamos hablando de otra época, de un Buenos Aires dichoso, maravilloso, que ya no existe más, donde los chicos se criaban en la calle y jugaban, hacían partidos de papel y lo ponían en el agua que corría por el colón de la vereda y eso ya era una fantasía maravillosa. Y bueno, Álvaro Yunque y Ítalo Calvino y Juvenilla, de Miguel Canet, fueron los tres libros que a mí me obligaron a que yo escribiera Las tumbas. Entonces yo Las tumbas lo quise hacer, vuelvo a lo que estábamos diciendo, lo que decía algo de testimonio, lo quise hacer literariamente. Es decir, yo quise ser un escritor y no un denunciador. Es decir, entonces eso me da un poco todavía de tibia, ¿no? Que aún a 40 años de haber hecho el libro, de pronto no se vea el libro, la ficción, que se vean los personajes, la situación creada. Es decir, yo quise hacer lo mismo que Ítalo Calvino, que Miguel Canet y que Álvaro Yunque, en mi propio decorado. Es decir, yo agarro chicos y los pongo en este decorado que yo conozco y que nadie más conoce. Entonces eso va a tener cierta originalidad. Entonces lo que a mí me importó es el juego de los chicos, lo que pasa entre ellos, ¿no? Después, luego, claro, eso se transforma en otra cosa que uno ya no tiene modo de parar o de aclarar, ¿no? Pero bueno, yo creo que está mal para mí, yo lo puedo ver mal, pero está bien para el público. Es decir, porque la gente no tiene la obligación de leer un libro como el escritor lo ha escrito. Es decir, la gente lee el libro de acuerdo a su propia necesidad. Es decir, la gente lee un libro y le va a encontrar cosas que a lo mejor al autor, cuando las escribió, ni les dio importancia. Y eso es bueno, porque entonces ahí es cuando se produce el hecho artístico, cuando de pronto una obra genera en el lector algo más que lo que está ahí escrito. Y eso está bien. Pero bueno, uno es escritor y tiene derecho a quejarse también, ¿no? Así que... Gracias.